En mi viejo San Juan Cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Porinca en querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Que la muerte me llama Y la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Borinca en querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Margarita en querida Mira, en mi viejo San Juan Margarita en querida Margarita en querida Margarita en querida